Imagina un paraíso Es tan fácil de lograr Ningún invierno va con nosotros Y en el cielo siempre está Imagina a la gente Viviendo en paz Imagina que no hay países Con fronteras que cruzan Sin más guerras en la tierra Nada por lo que matar Imagina a la gente Viviendo en paz Puedo ser un soñador Y existen muchos como yo Si tú te unes a nosotros El mundo entero logrará el amor Imagina que no hay pobreza Ningún hambriento que mirar Ni maltrato Ni violencia Ni codicia Niñas o maldad Imagina a la gente Viviendo en paz Puedo ser un soñador Y existen muchos como yo Si tú te unes a nosotros El mundo entero logrará el amor El mundo entero logrará el amor El mundo entero logrará el amor